Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Hola amigos, buen fin de semana a todo el mundo Tengo la voz un poco tomadita y tal, pero bueno, no pasa nada Gente, he visto esta, por cierto, buen fin de semana a todo el mundo Hoy es sábado, soportate y eso significa que hay día de reaccionando Hostia, es la voz como la tengo, llevo sin hablar todo el día Porque eso, tengo la garanta pochita Pero bueno, toca grabar Gente, feliz sábado, eso para empezar, ¿vale? Buenos días, buenas tardes, buenas noches por si acaso Hoy, como es sábado de reaccionando, he dicho vamos a ver que se cuece para aquí con Jerry Hinsertu Y de repente veo esta miniatura Y dice, nuevo uso usando el helicóptero al spawn de no sé qué Esto es cierto, a ver He visto la miniatura, me ha gustado mucho Pero esto será verdad o será cualquier troleada típica de todo esto A ver Ah, pero si esto es un fanart que hizo el Z-Mine se pone acá arriba, pero Ay, Dios Bueno Otra vez nos la colaron Madre mía Otro día más en la oficina Me siento Estafado Hundido Engañado Sí, esto es un fanart que hizo el Z-Mine, ¿vale? Que es una persona que, joder, como tengo la voz no podría hablar, ¿tú? Ahí está bien hecho Yo tengo que decir que está bastante bien hecho Pero vamos, esto creo que salió hace un tiempo ya, gente Si no recuerdo mal, ¿eh? O este es nuevo Bueno, no Salió Oye, está muy guapo hecho, ¿eh? Está muy guapo Claro, salió hace unos meses como él lo estaba preparando Claro, eso sí Es cierto, pues te digo, está muy guapo, ¿eh? O sea, a veces podrían hacer Bueno, no, es que se incrementaría mucho No sé, el tema de los tiempos y otras cositas, en fin Pero está guapo, gente, está muy guapo Mi 10 ¿Qué es lo que hacen exactamente? Ah, están bailando, ¿eh? Es el robo OMG, ha ocurrido algo que nadie esperaba Como tengo la voz de te tomada Tu madre, el señor hermoso Pa, 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 pa Ah, eso era un Capcan, ¿no, gente? Es un Capcan con botafadillo ¿Qué cojones es porque ha explotado, tío? El Capcancito Nah, ¿tú crees que le erraste? Nah, solo una Otra mía es la otra, tú Tremendo secuatrazo, tío Oh, no, lo han visto Oh, wow What the fuck ¿Y Laruni? Yo creo que Laruni se ha cagado entera, ¿eh? Toma Wow Me siento muy identificado con él De la gente Me podría pasar perfectamente Es con su la verdad, sí En fin La vida La vida de Telecoma Como nos vemos Está a punto de cambiar, amigo Se mata Se mata Se mata Opa Ahí como he ido a la gana ¿Qué? ¡Hala! ¡Jolines! ¡Se marche! ¡Uh! Se la hizo Aguanta, aguanta Que viene más No viene más Bueno, casi Casi Bueno, le erró un par de tiros ¡Shit! Entró ese ¿Ese es un lío? ¿Un Zermite? ¿Qué coño es ese tío? Ah, bueno Ahora viene aquí Madre mía Madre mía No estoy detrás Me ha gustado Verla aquí ¿Qué can de la otra gente? Wow A ver Yo creo que hubiera sabido Bueno, igual no Porque a ver Tú ves ahí La T5 El señor Tomás El señor La T5 Tal y cual ¿Qué cojones? Está rapeando Está ahí todo Topo A lobby crack ¿Qué cojones tío? Lo peor que se mueve Súper rápido ¿Sabes? Oh Qué fail Era buena Por parte de los defensores Era muy buena tío Wow Vaya bug más feo Tío Entiendo que no han muerto Por finca Sí, exactamente No han muerto por finca O sea, perdón No han ganado la ronda Por finca De primera Cuando los han herido a todos Ah, el saltítero Sí Esto ya es antiguo Sí Esto de hecho Sí, eso ya Molditamente era como Pues eso La gásería que te pega Saque esta vida No, no saque esta vida Más para antiguo, ¿no? Sí Engañando a tu primo Michael ¿Sabes? Ahí un pedacito Tengo que congar la garganta Tío Os lo juro Gente, llevo todo el día Sin hablar Pero el subido Todavía es más tarde Y he hablado ahora Digo What the fuck Oh Oh Que pena De hecho, gente Tengo un tapón En el oído izquierdo Bueno, un tapón Más o menos Se está creando Después de carro ¿Cómo que te limpias el oído? Gente dice No, es que los factocillos Son malos Ya ¿Y con qué coño me los limpio? En la ducha No sé qué No sé lo que hago O lo que no debería hacer Pero ¿Cómo me los limpio? La oreja Y estoy ahí Que no escucho demasiado Por el oído izquierdo Madre mía Se ha hecho una I Se ha cuchillado ¿No? No, no sé Mínimo tres Guau Pobre chita, bro Toma Guau Pero entiendo que la han activado ¿Verdad? Impresionante Fantabuloso Toma Zambomba Uy, qué rindo Toma, qué rico Papá Buff Qué buena Esta música, tío Se quedó Impresionante Bueno, que siguen allá Los movimientos Falsa, siguiente, hombre Se la mira ahora Madre mía Por miedo Corre Huye Y gana En verdad, sí Eso creo Porque esos palitos No sé qué son No entiendo palitos No entiendo grud Gente Vi hace poco Un mensaje Por tu te diciendo Que esto de Cancelar la recarga Deberían quitarlo Y por mí Sí, deberían quitarlo Deberían quitar el tema De que no puedas Apuntar O disparar Mejor dicho Cuando estás recargando Porque tú estás recargando Y de repente Puedes cancelarlo Antiguamente no era así Y de hecho Antiguamente La gente buena Lo que hacía Era contar las balas De los enemigos Cuando estaban disparando ¿Para qué? Para saber más o menos Cuántas balas le quedaban Y saber que el tío Por probabilidad Tiene que recargar ¿Qué ocurre? Una persona ahora Recarga con cinco balas Que tiene ¿Vale? Tú te acercas Sabiendo que está recargando Y directamente Te puede matar Porque cancelar la recarga Pero eso deberían quitarlo Contribuye a Pues eso Contribuye a eso A beneficiar a los malos jugadores Como tal A ellos que están recargando Todo el rato Y siempre ¿Vale? Por eso lo Bueno, realmente da igual Antiguamente Tú si querías recargar Tenías que recargar Estando cubierto Ahora no Ahora tú puedes recargar Estando enfrente al peligro ¿Sabes? Porque si hay algún peligro Tú puedes literalmente apuntar Y disparar con eso Antiguamente no No sé cómo se me estará escuchando Pero me siento súper Guau Qué buena Jalapeno popper Cara que cibro Taca, taca, tal Vale, que también Me ha reforzado Eso ya está Y se lo hace ¡Uuuh! Qué grande ¿Ya se ha acabado? Joder Cada vez dura menos el vídeo Me cago en 10 Me cago en 10, tío Bueno, gente Me voy No voy a hacer mucha despedida Porque, en fin Así que nada Estoy un poco roto De agarantar Adiós, amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo